Música Seguimos recorriendo la ciudad federal, segundo día ya que estamos aquí en el centro norte entrerriano y nos llegamos hasta el taller de Javier González que es nada más ni nada menos que el herrero quien ha creado el cachencho de bronce de esta edición bueno hay una gran historia detrás de este cachencho que nos va a contar acá Javier que estamos en su taller, Javier buenas tardes, bueno gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, un gusto Julián de tenerte acá en mi humilde taller la verdad que por la oportunidad también de contarle a la audiencia, a la gente que está viendo hoy por tu canal que ver esta posibilidad de contarles cómo fue hacer el cachencho el honor también de la posibilidad de hacer esta edición en el cachencho Bueno, contame un poco acerca de la historia del cachencho porque el artesano originario, bueno lamentablemente falleció y a vos te toca continuar con el legado, contame un poco Bueno, primero dar un reconocimiento a Don Olier que fue el que hacía el cachencho de bronce y bueno hoy tengo ese privilegio de poder hacer semejante responsabilidad del cachencho de bronce Bueno, hoy me toca gracias a la municipalidad y a la comisión que me da esa oportunidad de hacerlo Bueno, el bronce, este bronce se ha recolectado entre todos los vecinos de la ciudad y ha llegado aquí a tus manos Sí, se recolectó llaves, distintos tipos de cosas de bronce y bueno como te contaba, el cachencho de bronce es muy costoso hacerlo pero gracias a los vecinos que recolectaron la idea del municipio de juntar cosas para abaratar y como le contaba, la arcilla es muy costosa pero hemos hecho un rejunte de otras arcillas para que sea más barata hacer el cachencho de bronce porque si se tiene que ocupar los 3 kilos que lleva para hacer un cachencho el cachencho sería un promedio de un millón de pesos para hacer un cachencho pero gracias a la recolección de otras arcillas, juntamos y ocupamos solamente un kilo de arcilla bentonica Bueno, entonces se arman los moldes, los cajones, se pone ahí, lleva todo un proceso ¿Cuánto te lleva en días armar el molde, la fundición? ¿Hacés todo acá en tu casa? Sí, bueno, lo que es para fundir, todo lo tenés que hacer la fundición en un día después el trabajo fino, sí, me llevó un mes hacerlo porque tenés que tener todo preparado en el momento porque se funde a mil, mil grados más o menos en el horno que yo tengo acá una imagen donde se coloca todo lo que es la llave, las canillas y cosas que junto a la gente una vez que está todo preparado, la bentonita con el resto de las arcillas y que se copió el molde exacto del cachencho se procede a fundir cuando está el estado líquido, blancuzco, el bronce y colado, que es de un kilo o 900, dos kilos queda un kilo aproximadamente de bronce donde se procede a echar cuando está todo preparado en el molde y ahí sale lo que sería el cachencho que te voy a mostrar Bueno, estas fueron diferentes pruebas que han fallado pero acá salió el cachencho en bruto que se termina trabajando con el mini torno y dando las terminaciones finales después se hace el proceso del enmarcado que lo hace Jorge Barbaré Bueno, cachencho es un personaje acá de la selva montielera y se le entrega en homenaje a la trayectoria de distintos chamameseros el caso que ya se lo ha ganado Teresa Parodi, Antonio Tarragoró, Changos Paju, entre otros Sí, la verdad que tienen en cuenta la trayectoria y un montón de otras cuestiones para entregarle y que no se haya entregado ya otro año a ese chamamesero Así que yo te contaba hace un ratito antes de la nota la presión también que uno siente y el homenaje que siente o el orgullo que uno siente que se lleve ese cachencho porque la responsabilidad que uno tiene de hacer un cachencho y se lleva el corazón también llevándose ese cachencho Bueno, contame acerca de cómo es el oficio ¿Qué es para vos ser artesano, ser herrero? Me imagino que toda una vida dedicada a esto Sí, ya hace 25 años yo arranqué a los 12 años a trabajar como cuchillero primero se le dice cuchillero pero yo siempre digo artesano porque cuchillero es otra cosa Artesano yo arranqué en Las Delicias caminaba 16 kilómetros hacia Las Delicias todos los días salía a 3, 4 de la mañana y volvía a las 11 de la noche Aprendí el oficio con Carlos Schaffer así que también un agradecimiento a Carlos Schaffer y también a don Raúl Andrewsuk que hacía ante el cachencho de madera así que muy agradecido el oficio de cuchillero hacemos un poco de todo a mí si me piden hacer un cuchillo siempre hablo con la gente qué tipo de cuchillo quieren hacer y después procedemos a hacer el cuchillo que le convenza al cliente así que muy agradecido por ser artesano y a dónde me ha llevado y a la gente que he conocido así como a vos también El cuchillo de Federal tiene fama en todo el país contame por qué acerca de la calidad con qué materiales se trabaja Mirá, trabajamos acero yo en mi caso trabajo acero 1070 trabajo acero damasco y trabajamos acero inoxidable 420 que esos fueron los trabajos el 420 y el 1070 son los primeros aceros que han introducido después de disco se trabajan todo acero que tenga carbono y lo ha llevado a la fama porque Carlos Schaffer fue el que inició con la misión y se han exportado cuchillos a todos lados en mi caso he mandado a España a Uruguay a Chile es una cosa que tiene mucha trayectoria mucha fama el cuchillo de Federal Bueno para cerrar dónde la gente puede encontrarte redes sociales alguna página web y la pregunta que le hacemos todos los federalenses ¿qué es el chamamé para vos? Bueno el chamamé para mí como te contaba yo cuando era chico ensayaban los hermanos Ducasse los tapes del chamamé se llamaban en su momento en casa y para mí cuando escucho un chamamé me entra algo por las venas que tiene una sensación inexplicable o sea lo llevo muy adentro ni hablar cuando arranca la apertura del festival es una sensación muy inexplicable así que amo el chamamé o sea que orgulloso de ser federalense y ser chamameciero Bueno redes sociales teléfono contacto hay que pasar el nombre de la empresa así la gente te busca Mi empresa se llama Costumbres Artesanía por las redes sociales me pueden encontrar por Instagram es Horacio González Horacio 1 esa es de Instagram y después el teléfono es 3454 465 634 Bueno Javier muchísimas gracias por recibirnos vamos a esperar a ver quién es el ganador de esta edición 49 del Cachencho seguramente nos seguiremos viendo de acá hasta el domingo el año que viene también si os quiere Bueno gracias a vos Julián y perdón por ahí un poco los nervios de la entrevista bueno ahí pasaba Javier González un artesano aquí de Federal que tiene este año la responsabilidad de hacer el Cachencho de Bronce seguimos recorriendo Federal el Cachencho de Gracias por ver el video.